mucho no le están saliendo activar el modo profesional en su perfil de facebook pero aquí te lo voy a enseñar y aquí en este vídeo te voy a explicar el paso a paso para que lo actives en tan solo segundos como pueden notar aquí estoy en mi perfil de facebook y le voy a mostrar a ustedes que no me sale esa opción y como puedes ver aquí no me sale activar el modo profesional de facebook por en ningún lado este es una segunda cuenta que cree para indicarle a ustedes lo que van a hacer para que si les haga el modo profesional de facebook ya que yo lo tengo pero esta cuenta es secundaria solamente para que ustedes aprendan cómo activarlo si no les sales esta opción aquí bueno vamos a seguir hacia atrás y lo primero que vamos a hacer es que van a venir a su tienda de aplicaciones y como puedes ver aquí me dice actualizar si les sale así yo te recomiendo que lo actualice inmediatamente que por esta razón puede ser que no te salga activar el modo profesional si lo tienes actualizado y como quieran no te sale activar el modo profesional vamos a hacer el segundo paso vamos a venir nuevamente a facebook y lo que vamos a hacer es volvamos hacia atrás le damos un clic a los tres puntitos luego aquí luego acá le vamos a dar donde dice ayuda y soporte técnicos nuevamente aquí le vamos a dar reportar un problema reportar un problema aquí te va a salir estas opciones y le damos acá a la última opción continuar con el reporte luego aquí le vamos a dar incluir el reporte y aquí te van a salir varias opciones para que le indique a facebook cuál es el problema que tiene con tu perfil obviamente vamos a buscar donde dice perfil vamos a buscar donde dice perfil esta a que está acá porque el problema lo tenemos con nuestro perfil aquí le vamos a decir a facebook qué problema tenemos con nuestro perfil para que nos solucione y aquí ya yo tengo copiado lo que le voy a decir a facebook solamente le voy a dar a pegar luego vamos a colocar el enlace de nuestro perfil también yo lo tengo en whatsapp porque tengo los dos acá vamos vamos a copiar nuestra página de nuestra página junto con lo que le escribimos a facebook luego aquí facebook nos dice hacer una captura del problema nos manda a donde está el problema vamos ahí hacia atrás vamos a venir a los tres puntitos aquí le vamos a tirar una captura donde esté el problema porque recuerden que no aparece activar el modo profesional hacer captura como puedes ver aquí está incluida la captura y aquí está lo que le escribimos a facebook que fue hola tengo un problema con mi página de facebook es que no se me activa el modo profesional y quisiera que me lo resolvieran lo antes posible para poder monetizar mi perfil eso fue lo que le escribí y le vamos a dar enviar listo aquí dice gracias tu comentario nos ayuda a mejorar facebook voy a ir a mi perfil para que ustedes vean que mi perfil si está activado en modo profesional este solo era un perfil secundario pero yo tengo mi perfil activado en modo profesional le damos aquí a los tres puntitos este mi otro perfil y como puedes notar mírelo ahí aquí está activa en modo profesional como le dije yo tengo el modo profesional activado luego de hacer eso antes no me aparecía pero luego que hice eso y le envié todos esos mensajes a facebook el problema que tenía facebook me lo resolvió en un plazo de cuatro días para haberlo ayudado con este pequeño inconveniente no olvides suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones si te pareció útil este tutorial nos vemos y gracias por ver el vídeo